Durante la sesión solemne no solamente brindaron juramento los nuevos integrantes de la Junta Directiva del Congreso, sino que también sirvió de espacio para que el presidente saliente de ese cuerpo colegiado, Aristides Crespo, brindara un informe con los resultados alcanzados durante el anterior periodo, entre los que destaca la aprobación del Presupuesto General de la República, el cual cuenta con varias impugnaciones en su contra, y por lo que varios de sus artículos fueron suspendidos por la Corte de Constitucionalidad. El trabajo realizado en el periodo legislativo que tuve el privilegio en presidir fue especialmente difícil, principalmente por el inicio prematuro que se ha dado de la contienda electoral. Pero creo que ha llegado el momento, en beneficio de la representatividad que el pueblo nos ha confiado, que nos sentemos a dialogar como políticos responsables para alcanzar acuerdos que permitan hacer fluido el trabajo del Congreso y que realicemos el trabajo que el pueblo de buena fe nos confió y que nos exige y que además con todo derecho nos exige en el futuro próximo. Durante su alocución, Crespo también destacó la necesidad de fortalecer la credibilidad del poder legislativo a través de acuerdos. El alcanzar acuerdos razonables nos permitirá no solo levantar la imagen del Congreso, sino que fortalecerá la institucionalidad del país. Sin credibilidad real en los partidos políticos, la existencia de la democracia se convierte en una mera formalidad y no en el fondo sustantivo al que aspiramos todos los guatemaltecos. Por su parte, el nuevo titular del Congreso, el diputado independiente Luis Rabé, hizo un llamado a cambiar la situación de desigualdad que afecta a muchos guatemaltecos. El reto para todos los sectores que conforman nuestra sociedad es precisamente mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, esforzarnos por sacar del subdesarrollo a las grandes mayorías y apoyar en sus sueños al guatemalteco de a pie y que desafortunadamente creen menos en esta democracia. A la ceremonia especial no asistió el presidente de la República, Otto Pérez Molina, pese a estar invitado por los legisladores para que brindara su informe de gestión en la sede del Congreso. Por lo que el documento con la rendición de cuentas del mandatario fue entregado por el secretario general de la Presidencia, Gustavo Martínez. La sesión solemne se llevó a cabo con la participación de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, así como invitados especiales y representantes del cuerpo diplomático acreditados en el país.